En contraste estrenos La revolución tecnológica que vivimos en la actualidad a través de los más grandes monstruos de la información y la comunicación. En esta larga carretera de la información, un programa como nunca antes lo habías visto, en el que te develamos los fenómenos que nos han convertido en una sociedad de cibernautas. Prefijo E ¡Gracias!